You're listening to my dad, DJ George Flashback. Puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad. Siempre que te veo siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón. You're listening to my dad, DJ George Flashback. En el verde margencito, donde aquella tarde estaba, y que eras tú, lo que siempre soñé. Soy feliz porque tú eres la muchacha que me quieres, y poder siempre tener la dicha de tu amor. Porque yo siempre que te veo, que te veo, siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón. En el verde margencito, donde aquella tarde estaba, y que eras tú, lo que siempre soñé. Soy feliz porque tú eres la muchacha que me quieres, y poder siempre tener la dicha de tu amor. Porque yo siempre que te veo, siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón. You're listening to my dad, DJ George Flashback. Es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón.